La avenida Bancai se ha convertido en un escenario de tensión política, mientras que los seguidores de Perú Libre desfilan en respaldo a su candidato. En la otra acera, seguidores de Fuerza Popular se han instalado en casi un centenar de cartas. Provistos de carteles, banderas y estandartes, miles de simpatizantes de Perú Libre salieron a marchar por diversas calles del centro de Lima con el objetivo de solicitar que las autoridades proclamen al ganador de los comicios de la segunda vuelta electoral. En forma unánime los 24 departamentos están presentes para esta lucha verdaderamente que queremos ya la proclamación. Por lo tanto, yo he viajado hoy día para poder articularme desde ICA. Durante la movilización que se trasladó por la avenida Bancai, ocurrieron diversas agresiones verbales y enfrentamientos contra los simpatizantes de Fuerza Popular quienes llevaban días acampando frente al Congreso de la República. Aquí nosotros pernoctamos, nosotros tenemos nuestras casas. No lo hacemos esto por figuretear. Aquí le va a gustar dormir en intemperie, pero lo hacemos porque tenemos una convicción. Numeradas y llenas de víveres, las más de 60 carpas ubicadas en plena vía pública y en una zona intangible, se han convertido en los hogares de diversos manifestantes y de algunos otros que solo buscan ocupar el espacio a modo de protesta. Una que asegura continuará durante los próximos días. Nos vamos a lanzar en vivo con Luis Morocho, porque lo que relatamos es lo que continúa el día de hoy, una tensión en el centro de Lima. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Tienes? Muy buenas tardes. Bueno, en efecto, en la avenida Bancai, frente al Congreso de la República, ya desde hace varias semanas, este lugar se ha convertido en refugio de personas, simpatizantes a Keiko Fujimori y, en general, personas que denuncian que ha existido, en su opinión, un fraude de las elecciones generales, acampado en estas carpas, tal como ocurre, Fátima, recordemos, frente al Poder Judicial. Estas personas lo hacen en este lugar. Acá vemos que se enfraza día a día. Este panorama se repite en una situación que no sabemos cómo va a ser controlada. Recordemos, además, que también frente al Jurado Nacional de Elecciones hay otro grupo, en este caso, a Perú Libre y a Pedro Castillo, que también permanece en las mismas condiciones, pidiendo que haya, en este caso, una auditoría. Vamos a tratar de conversar con la señora. Señora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿De cuánto lleva acá, Juanita? ¿Cuántos días lleva acá? ¿Qué están pidiendo? Ya estamos más de un mes. Pedimos la nueva constitucionalidad que cambie en el Congreso. Nueva constitucional. ¿Ustedes también están reclamando por las elecciones, por el resultado de la elección? También queremos nuevas elecciones. No estamos por ningún partido. Estamos por la democracia. ¿Todos días están ustedes acá acampando, acá descansan, todo eso? Todos los días, todos los días. Mi colchón ahí está, mojado de agua, que nos mojamos. Porque queremos que el Perú sea libre, independiente. Y no al terrorismo ni al comunismo. ¿Hay algún tipo de ayuda usted para permanecer acá, señora? Porque sabemos que usted tiene que abastecerse cosas, alimentos. ¿Cómo hace, Juanita? Son violaciones. ¿Dónde hay? Sí, no. Yo voy a tener personas democráticas con vosotros. Que ellos no pueden venir a pernoctar acá. Pero ellos donan, ellos nos dan. Vienen de Limayo, de Chanchamayo. Me está diciendo presidente de Chanchamayo. Bueno, esa es la situación, Fátima. Sí, Luis. Estas personas lamentablemente pernoctan el lugar. Y la situación se vuelve complicada porque al lado, como va a mostrar Jonathan, está la avenida. Incluso las personas, los peatones, debido a que ellos se encuentran presentes acá, solamente acordados por estas rejas, tienen que caminar por la pista, por la misma avenida Bancai, que además Fátima se convierte en epicentro de movilizaciones todos los días. Más hacia adelante hay, por ejemplo, un grupo de personas que son físico-terapeutas que también están demandando que sean escuchadas, que se cree el colegio en esta actividad. Hay otras personas, en este caso del Brahe, que también... Mira, Fátima, hay señoras, caballeros que también han venido del interior del país para reclamar. En este caso, son del Brahe. Ajá. La Cuenca del Distrito del Río N. Bueno, ¿cómo está, caballero? Cuéntanos un poquito de la demanda que ustedes están planteando acá. Buenas tardes, señor periodista. Nosotros somos pobladores de La Cuenca del Río N. El 10 de junio se ha creado la ley de creación de nuestro distrito en el Pleno del Congreso. ¿Ya? Posteriormente le pasaron al Poder Ejecutivo. ¿Y la Cuenca del Río N. Y hasta el momento no... ¿La Cuenca del Río N. ¿La Cuenca del Río N. No, no sabemos. No sabemos, hasta ahora están pidiendo ustedes que se pronuncie. ¿Cuántos días llevan acá ustedes esperando esto? Dos días estamos, dos días. Bueno, Fátima, claro. Bueno, cuídense porque están... Ha hecho mucho frío, hoy día llueve, entonces la situación está muy crítica. Y al lado, Fátima, lo que te decía, está otro grupo, en este caso, de representantes del físico-terapeuta. Sí, Fátima. Correcto. A ver, en principio entendemos, evidentemente, que se está cautelando el derecho a la manifestación. Enhorabuena. Pero también se está interrumpiendo el libre tránsito de varios ciudadanos porque están además aquí hace varios días en las carpas. Ocupan varios metros, por lo que he podido ver en las imágenes que nos envías. ¿Cuál es la labor que está haciendo en todo caso la policía? ¿Cuál es la orden que se tiene para cautelar el orden público? Bueno, cuando empezaron estas movilizaciones, Fátima, indudablemente había mucha seguridad para evitar que se cierre completamente la avenida Abancay. Sin embargo, la situación, debido a que no se pudiera controlar, lo que se optó es por poner estas rejas para que los grupos estén a un lado de la avenida. Pero, indudablemente, lo que ocurre es que obstaculiza parte de la vía por donde se necesitan los vehículos y también el área de peatones. En este caso, como hemos dicho ya, Fátima, este es el tema del colegio de fisioterapeuta. Mientras vamos a avanzar otra vez a donde estaban las carpas para mostrar la situación. Comenta, ¿qué están demandando ustedes? ¿Qué están pidiendo ustedes? Nosotros somos fisioterapeutas con cinco años de estudio universitario, pero lamentablemente estamos dentro del Colegio de Tecnología Médica, ante lo cual nuestra carrera está escondida. ¿Ustedes quieren un colegio propio? Queremos nuestro colegio propio para evitar el intrusismo. ¿Dónde está ese pedido? ¿En el Congreso o por dónde está? ¿Qué es la ley 6480? Que no se debate aún. Está en la mesa del Pleno, es la número 26. ¿Están esperando ahí que se bata? Tenemos que hacerlo para evitar el intrusismo. Muy bien, ojalá que se atienda. Hoy el último día de la legislatura, como dice esta representante, de las obstetras fisioterapeutas, y lo que vemos es justamente que la situación, todo lo dice es Fátima. Hay muchas personas que vienen con diferentes tipos de demandas. Hemos escuchado a estas personas, un colegio que pide un colegio de fisioterapeutas. A estas personas vienen del BRAE. Y también al lado, estamos regresando hacia el sitio donde están los simpatizantes de Fuerza Popular, en general las personas que creen que ha habido un fraude en el país, que como tú señalabas, Fátima, solamente están a un lado de la vía, peligrosamente, porque en cualquier momento, no queremos que eso ocurra, algún chofer por ahí puede perder el control de su vida. Imagínate, están solamente al lado, están prácticamente en la misma pista, manifestándose de esta manera, hipernautando ya desde hace varias semanas. Fátima. Y claro, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es porque hace unos días veíamos imágenes en el centro de Lima también, donde había mucho comercio ambulatorio, falta de orden, de restricciones en torno a lo que deben ser, por ejemplo, los cuidados en medio de la pandemia. Pero ahora vemos en un escenario mucho más cercano, por ejemplo, al Poder Legislativo, hasta prácticamente en la puerta, que están allí ya sentados varios grupos de ciudadanos con diferentes reclamos, algunos electorales, otros la creación de distritos, que está mereciendo la observación de las normas que las crean de parte del Ejecutivo, y por otro lado, pidiendo la creación de un colegio profesional. ¿Quién tiene que ejercer el orden, finalmente, o a quién corresponde hacer el llamado a las autoridades para que colabore? Nos preguntamos cuál es, digamos, el rol que está cumpliendo el alcalde de Lima también, si no tiene suficiente personal de serenazgo, haciendo un llamado de pronto a las autoridades, a la Policía Nacional, para poder ejercer de alguna forma pacífica, y con respeto también de los derechos ciudadanos, el llamado al orden. Aquí estamos interrumpiendo las vías que ya son bastante congestionadas en el centro de Lima, pero poniendo en riesgo también la integridad de los peatones, Luis, que tú nos comentas, ya no pueden transitar de forma segura, y ahora tienen que hacerlo ya pegados a los buses, como estamos viendo en las imágenes. Así es, Fátima, recordemos, tú lo recordarás, que el centro de Lima es una zona rígida, sin embargo, ya hace varios meses, incluso te podría decir, Fátima, las medidas que se tomaban en torno a esta zona se flexibilizaron, porque recordamos bien que cuando había manifestaciones que querían llegar al Congreso de la República, por ejemplo, cuando nos encontramos, estas eran detenidas por la policía, incluso en el cruce de Abancay con Nicolás de Piola, cuando se ponían estas vallas metálicas. Eso se dejó de lado ya hace buen tiempo, y lo que ocurre es simplemente esta situación de personas que vienen a protestar de manera, con propuestas o con demandas legítimas, en muchos casos, pero que sin embargo crean otro tipo de problemas, como es la seguridad y el orden. Y vemos poco efectivo a gente de tránsito por allá a unos metros de nosotros que tratan de poner orden, sin embargo, al faltar un carril de la vía en un sentido de la avenida Abancay, al haber peatones que tienen que avanzar por medio de los vehículos, se crean situaciones de peligro y además está la situación sanitaria también, porque esta persona tiene que cumplir con necesidades, tiene que alimentarse, comer acá, pernautar, lo que crea otro problema social que en primer lugar debería, por medio de seguridad, ser atendido por la Policía Nacional del Perú, como dice Fátima, también levantar la mirada de la autoridad local, en este caso de la Municipalidad de Lima, y también alguna institución que si es posible atender justamente a esas personas para que no pertene, por ejemplo, en el caso de las personas del BRAE, podría estar en otro lugar manifestándose de manera legítima, pero salvergonando también su integridad, Fátima. Sí, ahora, con el tema, por ejemplo, de lo que tú has mencionado, ¿no? Están allí representantes del BRAE, y lo que sabemos es que en este legislativo que ya se va y que, según la información que está circulando, podría incluso pedir la ampliación de la legislatura por un día o dos días más, ¿cuál es la responsabilidad de los representantes de ellos en el legislativo? ¿Hay algún congresista de pronto que les pueda hacer un llamado a la calma o les explique cuáles son los requisitos o de pronto, ¿qué pueden hacer si es que tendrá algún resultado el seguir exponiéndose en esta zona? Por un lado, y por otro, los manifestantes que estás ahora enfocando, que están con las carpas, ¿cuál es el objetivo final? Hablan de la elección del Congreso, por otro lado, hablan de la elección presidencial, se ven diferentes frases en las pancartas, y ya estamos a puertas, les guste o no, a una parte de la población que no ha votado por Pedro Castillo, estamos a puertas de una proclamación en los próximos días. Así es, Fátima, y lamentablemente la desinformación es lo que motiva muchas veces estas expresiones de protesta. Las personas que están acá, como escuchaste tú hace instantes, estaban reclamando por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, un proceso que ha quedado interrumpido por el Parlamento, por la falta de consenso, y lo importante sería que, como tú señalas, Fátima, algunos representantes del Legislativo podrían atender esta situación y tratar de mediar para que las autoridades pongan orden y se respete sobre todo también la integridad de estas personas y sus reclamos sean atendidos finalmente. Así que vamos a ver qué respuesta tenemos en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días, ya que, como tú has dicho, Fátima se acerca ya la toma de mando y aún no tenemos una información final de la proclamación de resultados a la Presidencia de la República. Bueno, responsabilidad para los actores políticos en todo caso, Luis, y nos quedamos también con la pregunta en el aire para el alcalde de Lima, las autoridades policiales, para que nos comenten en todo caso qué medidas están, a ver, proponiendo a fin de llevar al orden y no perjudicar ni a los transeúntes ni tampoco a los conductores. Gracias, Luis.